hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta hermosa espiga dorada para estos días de navidad fácil de hacer super económica y de material reciclable te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad vamos a necesitar un cartoncito así bastante largo de 75 de largo por 27 de ancho también vamos a utilizar de este molde citó y lo vamos a remarcar miren para que no se nos mueva ponemos cintita aquí ponemos un calco en este lado y remarcamos en todo el cartón nuestra figurita miren ahí está remarcado ahora vamos a poner aquí las pesitas que hemos cortado de cartón micro cartón para que nosotros cuando vamos a hacer con silicona aquí lo que es el borde esto va a quedar más altito entonces para que tenga las mismas dimensiones vamos a hacer cada una de estas hojitas con micro cartón para hacer estas hojitas estas que están aquí en medio primero tenemos que enumerarlas y ir haciéndolas en este cartón este tipo de cartón miren que tiene este brillo para que salga mucho mejor nuestro trabajo remarcamos y cortamos ahora vamos a cortar lo que es nuestra figurita de la hojita con un cúter para poder hacer las pequeñas pequeñas ranuras que van aquí amigos ahora vamos a utilizar de esta cintita de papel para poner en todo el borde para que no se vea lo que son los huequitos del cartón aquí le he puesto vamos a hacerle unos pequeños piquetes para que se pueda dar vuelta y pegarse así como tenemos acá en todo lo que es curva se tiene que hacer el piquete y aquí en medio para que pueda cruzar bien y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con eso fácilmente lo ubicamos y pegamos. Vamos a pegar con un poquito de silicona. Vamos a hacer una cajita para sujetar. Aquí hemos dejado 2 centímetros, luego la cajita va a ser de 7 centímetros cuadrados. Aquí tenemos 7 centímetros y aquí también vamos a dejar 2. Aquí 2 y aquí también 7 centímetros de todos los lados. Aquí vamos a hacer de 2 centímetros de ancho. Siempre que tracemos las líneas remarquemos bastante fuerte para que a la hora de hacer la cajita quede bien hechicito nuestro trabajo que se pueda doblar. Podemos hacerlo con cartón finito para que sea más delicado que con el cartón grueso. Bien como aquí lo hemos remarcado podemos doblarlo fácilmente. Así y así. Aquí vamos a hacerle el corte para poner nuestro clavo y lo pegamos. Esto lo vamos a poner de esta manera. Así con esta abertura para poner el clavo y de aquí lo vamos a pegar en nuestro trabajo. Esto lo podemos pegar luego aquí en la parte de abajo, pero lo vamos a hacer al final, luego que hagamos con la silicona nuestro trabajo para que haya comodidad. Ya le he estado echando silicona a todo lo que es los bordes de las hojitas. ¿Cómo lo hago? Miren echamos un poquito de silicona así por vamos a ir echando silicona en pequeños espacios de más o menos 2 centímetros y vamos a ir jalando la pistola así hasta regresar. Y vamos a rellenar todo lo que es el borde de nuestro trabajito. Por último vamos a pintar con pintura en spray color dorado. Miren dorado metálico. Cuando se compra esta pintura querían dorado metálico. Bien amigos ahí tenemos ya pintadita nuestra bonita y decorativa manualidad. Y ahora hemos puesto lo que es la silicona en todo lo que es el borde de nuestra bonita hojas. Si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial tan fácil de hacer, muy económico como este. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!